¿Les parece que arranquemos con el tema del toque de queda? Bien, partamos primero con el tema información. En el día de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el excelentísimo petiso de escudo Axel Kicillof, se reunió con intendentes donde, a ver, según cuentan, se vivió un clima de gran tensión. Kicillof habría llegado a la decisión de imponer un toque de queda sanitario, eso de sanitario ya lo vamos a hablar, el tema del toque de queda sanitario, en la costa bonaerense, pero a las horas debió retroceder por temor a que, y a una rebelión del público, de la gente, de que la gente se enloquezca. Los intendentes de provincia de Buenos Aires se quejan de no haber tenido ningún protocolo del gobierno nacional ni del provincial, para poder establecer cuáles son las actividades recreativas que podrían haberse cumplido esta temporada en la costa bonaerense. Además, se conoció que ya hay un grupo de intendentes, escucha esto, ya se conoció que hay un grupo de intendentes que están evaluando pedirle a la justicia que declare inconstitucional el toque de queda en caso de aplicarse. Y ya vamos a hablar del tema del toque de queda, ¿por qué es inconstitucional? No obstante, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta se encontrarán antes del fin de semana para definir cómo impondrán teóricamente un toque de queda sanitario en el AMBA. Las tres administraciones aseguran que un regreso a fase 1 no tendría aceptación social y temen a la desobediencia civil, motivo por el cual pensaron que un toque de queda sanitario sería mejor visto ante una sociedad hastiada del encierro y malas decisiones de tres administraciones que solo han logrado aumentar el porcentaje de pobreza y destrucción económica. Ahora hablemos bien. ¿El toque de queda sanitario existe? No, no existe un toque de queda sanitario. Esa es una pelotudez grande como una casa. Lo que pasa que, como bien te decía, van buscándole nombres para tratar de contener a una sociedad que está harta de estar encerrada. ¿El toque de queda puede usarlo Alberto Fernández o algún gobernador o intendente? No, no pueden usar el toque de queda. Es falso eso. Esto no es los Simpsons. No podés usar un toque de queda porque se te cante. El toque de queda, en caso de que se haga, suspendería los derechos y garantías amparadas en los artículos. Anotá esto porque después la policía no te deja andar a la noche. Artículo 14, 19 y 23 de la Constitución Nacional. Obviamente este es un gobierno que si de algo se destaca es de pasarse por el orto la Constitución Nacional. A ver, como te decía, el toque sanitario no existe. Y como bien lo hablábamos, el toque de queda indudablemente es inconstitucional. Es una medida inconstitucional que viola nuestras libertades individuales. Las libertades de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es el toque de queda? Los toques de queda son medidas que históricamente han tomado los gobiernos en situaciones de guerra o dictaduras. Que no se interesan por las libertades individuales, básicamente las dictaduras. Ni Alberto cada vez se está pareciendo más a una dictadura. En estos últimos días hemos visto como distintas provincias, como Mendoza y Chaco, utilizan el toque de queda con la excusa de proteger la salud de la gente. Pero lo que en verdad están buscando es continuar induciendo a la población al miedo y controlar a la sociedad agotada por casi un año de no una cuarentena, de un confinamiento mal implementado, del cual ya hemos hablado largo y tendido. No existe un toque de queda mientras las instituciones estén vigentes. La propia Constitución Nacional establece la posibilidad de suspender las garantías individuales, pero esto no lo puede hacer por decreto un simple gobierno municipal o provincial. Solamente el Presidente de la República con el apoyo del Congreso de la Nación puede ordenar un estado de excepción. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¡De un estado de sitio! El problema con el toque de queda no es que solo se violan las verdades individuales, sino que es absolutamente ineficaz como instrumento para combatir el COVID. ¿Qué vas a hacer con un toque de queda? Nuestros inútiles gobernantes, funcionarios públicos, creen que el COVID se mueve según horarios y días y lugares. Es como Maduro que dijo que por decreto tal día no iba a haber COVID en Venezuela y que la gente iba a poder moverse libremente. A ver, para el gobierno hay peligro de COVID en una playa, pero no hay peligro de COVID en el velatorio de Maradona. Para el gobierno hay peligro de COVID en una juntada de jóvenes a tomar algo, que se junten a tomar algo, ahí sí hay COVID, hay peligro de COVID. Pero, para ir a festejar la legalización del aborto, ahí no hay COVID, ahí no pasa nada, ahí el COVID dice no, no, yo vango a los compañeros, en esta no me meto. ¿Te das cuenta lo pelotudo que suena? Es que es genial. A ver, vamos al punto. Lo que el gobierno busca con esto, es intentar detener la ola de inseguridad generada por el crecimiento espotencial de la pobreza en más de un año de gobierno. ¿Entendés? Entonces tenemos en más de siete meses de confinamiento y, por lo general, con la pérdida de trabajo y todo, y va a aumentar la delincuencia, ¿no? ¿Usted qué dice, Alberto? El 45% del país vive bajo la línea de pobreza. Los errores en materia de medidas sanitarias con los que incurrió la actual gestión sumado a la inoperancia en materia económica da como resultado un país literalmente fundido. ¿Se puede detener la inseguridad con una medida inconstitucional como es el toque de queda? La respuesta, obviamente, es no. El kirchnerismo continúa adaptando medidas que violan nuestra Constitución Nacional con total desparpajo e irresponsabilidad. Y ahora pasemos a Mr. Magú Alberto Fernández. Declarar el estado de sitio porque lo que tendría que hacer el presidente es declarar el estado de sitio. El tema... El tema es que no se anima. Alberto Fernández es la única vía legal que tiene para encerrar a una ciudadanía entera es el estado de sitio. Lo único que hizo esta cuarentena eterna fue fundir empresas grandes y pequeñas destruir trabajadores hacerle perder el año y las carreras a millones de estudiantes de todo el país gracias al encierro las enfermedades mentales aumentaron los ataques de pánico aumentaron y los suicidios van en aumento sobre todo en gente mayor. Alberto y la gente ya no le cree al encierro y no le cree porque amontonaste jubilados en los bancos no le cree porque te juntas a comer vos con los Moyano sin protocolo no te cree por el liberatorio que le hiciste a Maradona no te cree porque dejaste que se junten millones a festejar el aborto no te creen por el amontonamiento a la salada no te creen por la majestuosa fiesta de Navidad que hiciste en la Quinta de Olivos no te creen porque despediste a Evo Morales con una cena a todo jete y sin protocolo donde no hubo distanciamiento no te creen porque tus funcionarios abrazan con sus militantes sin respetar el protocolo no te creen porque tu vice tu vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner no usa barbijo en las sesiones del Senado la gente ya no te cree Alberto por eso por más toque de queda o toque sanitario y el nombre que le quieras poner la gente no se va a encerrar pa ¿entendés? no somos Dylan al cual le pegás un grito y se mete debajo del sillón no somos Fabiola a la cual le pegás un grito y se mete debajo del sillón no lo somos ¿entendés? no lo somos y básicamente no te creemos porque sos un zorro que desde marzo nos venís mintiendo Alberto encerrate vos encerrate vos que se encierre Cristina que se encierre Dylan que se encierre Fabiola que se encierre tu hijo vestido de Pikachu y tus funcionarios que se encierren los ciudadanos los ciudadanos de a pie no se van a encerrar más hay un país allá afuera Alberto que los trabajadores quieren reactivar porque está parado ¿y sabes qué Alberto? a ustedes a los funcionarios el pueblo el pueblo no los necesita para salir adelante no te confundas y Alberto mucho ojo con usar las fuerzas del Estado para reprimir porque ¿sabes qué? tenés que recordar la frase de tu general ese que ponen en los cuadros ese que admiraba a Mussolini una vez tu general dijo cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento no sea cosa Alberto que dentro de poco tiempo la ciudadanía harta te haga sonar el escarmiento a vos a Dylan a Fabiola a tu vice a Máximo y a toda esta horda de parásitos